Estados Unidos insta al mundo a no dejarse engañar de la iniciativa de paz promovida entre China y Rusia, mientras que en Venezuela renuncia el ministro de petróleo tras la apertura de una investigación por alegada corrupción. Lenzel cantará con más en el resumen de las internacionales de RNN. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se ha mostrado escéptico ante cualquier iniciativa de paz que pueda promover el presidente chino Xi Jinping durante su visita a Moscú del 20 al 22 de marzo. Según indicó el alto funcionario en una reunión informativa este lunes, China utilizará esta visita para reiterar los llamamientos a un alto al fuego bajo su propuesta de paz. Sin embargo, expresó sus dudas de que Pekín estuviera salvaguardando la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El ministro de petróleo de Venezuela, Terek Aysami, presentó este lunes su renuncia al cargo tras el inicio de investigaciones, luego de conocerse una serie de hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. El también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó que igualmente se coloca a disposición de la dirección de esa tolda política para apoyar la cruzada contra la corrupción. El gobierno francés sobrevivió a dos mociones este lunes en la Cámara Baja del Parlamento, luego de que el presidente Emmanuel Macron buscó la semana pasada elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años sin la aprobación de los legisladores. La moción de censura presentada por un pequeño grupo centrista y apoyada por una coalición de izquierda recibió 278 votos en la Asamblea Nacional por debajo de los 287 necesarios para ser aprobada. Un caza ruso Su-35 ahuyentó este lunes dos bombarderos estratégicos B-52H estadounidenses que se dirigieron hacia la frontera de Rusia sobre el mar Báltico, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Informó que los sistemas de la defensa antiaérea del país detectaron los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar Báltico. Según el Ministerio, el caza Su-35 despegó para identificar los aviones y evitar que violaran la frontera rusa. Una nueva masacre se perpetró la noche del domingo en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento atlántico de Colombia, donde cinco personas fueron asesinadas y 14 resultaron heridas tras una balacera que se registró en medio de una fiesta a aire libre. Un sismo de magnitud 4.9 en la escala de Richer sacudió hoy la zona costera de la región andina de Arequipa, en el sur de Perú, sin que de momento se reporten daños personales ni materiales, informó el Instituto Geofísico de ese país. El temblor se registró a las 2 y 1 de hora local y el epicentro se localizó a 23 kilómetros al sur del municipio de Chala, en la provincia de Carabelli, ubicada en las orillas del Océano Pacífico, en el departamento de Arequipa. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador calificó y decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político al presidente del país, Guillermo Lazo. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, de los siete que conforman el organismo, incluyendo el presidente del Parlamento, Virgilio Zaquizela, los parlamentarios decidieron avanzar con el proceso y enviar a la Corte Constitucional la solicitud de enjuiciamiento al mandatario para que sea revisada por esa instancia. En el resumen de las internacionales, le incidencia el comienzo.